Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo funcionan los equipamientos O más que nada, cómo saber cómo equipar un personaje Ok, espero medio explicar muy bien Este video fue hecho a petición ya hace unos días por los guapos que pasan por los directos Así que, si gustas puedes ir a verme en directo, hago directo todos los días A partir de las 7 de la tarde hora México Entonces, por si le interesa, vea Pero bueno, independientemente de eso, vamos a hablar un poco acerca de los personajes En este video lo voy a dividir por secciones, por así decirlo O por, ¿cómo sería? No sé cómo lo llaman el juego Categorías por clases, creo que sería Ok, mira, esto de aquí en medio Ok, porque si bien esto es un Luctor y pues normalmente suelen ser personajes Que suelen hacer mucho daño Hay otros que no Entonces vamos a ir por cada una de las clases Y te voy a ir diciendo cómo se equiparían dependiendo del tipo de personaje Porque ten en cuenta que si un personaje se custode No significa que tenga que tanquear por el equipo Hay custodes que hacen daño Que un personaje sea Furari No quiere decir que tenga que pegar macizo Hay otros que sirven como de buffers o como soportes Entonces, es para ir viendo, ¿ok? Cómo va la cosa Empecemos por la clase Luctor Ok, independientemente de lo que viene siendo el... La clase y tal Vamos a ver cómo funciona Bueno, tenemos como por así decirlo Dos o tres tipos de Luctor, ¿ok? Los Luctors ofensivos Los que se centraron en puro hacer daño nada más Los Luctors de soporte Y uno que otro Luctor de buffer Más o menos, ¿ok? Es más o menos Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo le digo Luctor Pero no sé en inglés como sea tu... Como esté puesto aquí, pero bueno Por ejemplo En la sección de Luctors DPS Tenemos de los tres tipos Tenemos el Luctor que hace daño en base a su vida En base a su ataque O en base a su defensa ¿Cómo saber que un personaje es de ese tipo? Leer sus habilidades Por ejemplo Leta es un caso especial en ese sentido Porque tanto el básico Dice El daño causado aumenta según la vida máxima Del héroe, ¿ok? Pero eso solo aplica para la habilidad llamada En una ocasión de redundante Llamada abisal ¿Ok? Esta habilidad o este ataque adicional Solo se ve afectado por la vida máxima del ete Pero Si lees la habilidad previa Que se llama corte de olas Dice que ataca a un enemigo Aumenta su velocidad Y tal Y ya, ¿ok? Dice que si el enemigo tiene 3 de augurio Utiliza Llamada abisal ¿Ok? Te das cuenta En ningún momento Corte de olas En ningún momento menciona Que el daño sea en base a su vida máxima Entonces eso quiere decir Que el básico normal Hace daño en base al ataque del ete El ataque donde invoca el pulpo Hace daño en base a su vida máxima Y lo mismo aplica para la tercera habilidad Ataca a todos los enemigos No sé que no sé cuánto Pero en ningún momento dice Hace daño en base a la vida máxima Así es como puedes identificar un personaje Que hace daño en base al ataque Porque en ningún momento te dice La condición en que está ligado el daño ¿Ok? Por eso mi letra es medio rara Con un poquito de ataque y un poquito de vida O un poquito más de vida ¿Ok? Pero es por esa condición ¿Ok? También una forma medio fácil De ver lo que viene siendo Cómo es el tipo de personaje Viene siendo por el imprint Las cuentas de defensa para los salidos Eficacia para ella ¿Por qué? Porque si bien el básico y la ulti De la burbuja esta Es en base al ataque No es un personaje al que le vas a poner Ataque tal cual Es un personaje Que le vas a poner velocidad Vida Eficacia Como dice aquí En su despertar O en su No es despertar En su concentración ¿Ok? Tenedse muy en cuenta Ahora Un personaje como Lete No se equipa con daño crítico Aunque tenga stats perdidas ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que buscas en ella Es que tenga velocidad Defensa si acaso Vida Mucha vida Eficacia O incluso resistencia a efectos Entonces eso es lo que buscarías En subestadísticas Y en las estadísticas principales De la derecha Buscarías aquí por ejemplo Vida por el central Como primero ¿Ok? Aquí en el segundo Igual vida porcentual ¿Ok? Para que tengas ahí Mejores estadísticas Y aquí abajito Velocidad sí o sí ¿Ok? Eso es obligatorio Sí o sí Luego voy a cambiar esto Por defensa yo creo Pero ahí estaría la cosa ¿Ok? Eso es como la recomendación Que yo te daría Si te das cuenta Lete tiene piezas Bastante me Esto sería ideal Si tuviera vida porcentual O vida plana Los dos Eficacia y resistencia a efectos Esto sería ideal Así Pero es lo que tengo ¿Ok? Pero bueno Pasamos otro monito Para ir avanzando Porque si no Este video va a quedar un poquito largo También tenemos personajes como Clarissa Que funciona en el mismo caso De hecho aquí te dice Que el daño de ella Es en base a la vida máxima del héroe Entonces conforme más vida tenga Mejor Pero Aún así No significa que este personaje Lleve daño crítico Ni probabilidad crítica ¿Por qué? Porque este caso en específico Es un personaje Que es un subpersonaje De soporte ¿Cómo así? Sí, sí, sí Por la habilidad De la definitiva ¿Ok? Esta habilidad Da inmunidad Le otorga encanto A ella misma Disminuye la duración De potenciadores Del enemigo Entonces viene bastante bien Cuando ella tiene encanto Lo que viene siendo el básico Siempre provoca un dual Con un miembro del equipo Es un personaje de soporte De hecho es un personaje Más que nada Para lo que viene siendo El agrismo Pero por ejemplo ¿Ok? Por ejemplo Yuffin es un personaje Que podrías ponerle Daño crítico Por lead crítica y tal O esta versión de Yuffin Tal menos Pero no es tan recomendable Por el hecho de la ulti O si no mal recuerdo Sí, cuando tiene el tercer despertar Cambia la ulti un poco ¿Por qué? La ulti de esta chica Lo que hace Es que da un buffo De ataque a los aliados Y da lo que viene siendo Un aumento de prestresa Cuando la utiliza Entonces lo ideal con ella Sería que fuera veloz Al ser un luctor Su velocidad no es muy alta Que digamos Entonces las estadísticas Las estarías gastando En darle velocidad En darle Si acaso Más vida Para que aguante Más que nada Para el uso de la pasiva Que aumenta la evasión del team Y tal Y la de ella también Y eficacia Por el hecho de que mete quemaduras Con el básico Y es un básico en área Entonces Si bien puedes hacer la DPS Tipo Run Pero también te convendría Tipo Peira Por velocidad de eficacia Y tal ¿Ok? Depende mucho de lo que tú busques Y lo que puedas farmear Por así decirlo Por ejemplo Tenemos otro caso contrario Que es Zahak Este bicho Es un bicho 100% de damajes O de daño Puede dar un poco Medio soporte A un miembro del equipo Por su S2 Pero es un personaje De full daño Gracias a esto Lo que buscas en el collar Sería daño en crítico Sería En el anillo Ataque porcentual Y en las botas Velocidad Con estadísticas ofensivas Como estás viendo en pantalla ¿Ok? En las subestadísticas Buscas probabilidad crítica Daño en crítico Ataque y velocidad Porque el personaje Hacen daño En base a su ataque Aquí no dice En ningún momento Fíjate Dice Ataca al enemigo Con una espada Aumenta probabilidad de crítico Del golpe un 50% Si el objetivo tiene Potenciadores Aumenta el daño Causado ¿Ok? Independientemente de eso En ningún momento Te dice que el daño Es en base A la vida O a la defensa Entonces es en base Al ataque ¿Por qué menciono Que es un personaje De soporte O medio soporte Para un aliado? Porque El bichito este Aumenta El ataque De sí mismo Y si haces que Plan minucioso Lo aplica Al miembro del equipo También le da Un aumento de ataque Y una aceleración Del 15% Entonces viene fenomenal La ulti Es una habilidad Que sí o sí Es para deletear Pero por ejemplo Aunque Zahak Sea muy bueno Tiene una condición Es un personaje Principalmente utilizado Para pelear Contra cosas Que esquiven Tipo Violet A Dean Ese tipo de cosas ¿Ok? Tienes eso muy en cuenta Por ejemplo Tenemos a Yako Que esta Si bien es un muy buen DPS No es una que brille No es una que brille Por sí sola Y depende de un aliado Independientemente de eso El personaje También es ofensivo Tipo Zahak Entonces buscas estadísticas Pero a diferencia De Zahak Que es un poquito Más rápido La Yako No importa tanto Por su pasiva Que le da una aceleración Pero entonces Ahí estaría Puedes intuir Más o menos Cómo es un personaje De agresivo O cómo funcionaría Dependiendo de Lo que vienen siendo Sus mejoras También debilidades Que aumentan el daño Causado de las mismas ¿Ok? Ok, tienes eso muy en cuenta Por ejemplo Mugui puede ser Tanto un DPS Como un debuffer Por la ulti Que No es por la S2 Perdón Que mete desventajas Tanto de aturdimiento Como de hemorragia Creo que la ulti También cuando haces El tercer despertar Cambia Pero Si Este personaje Solamente el ataque del team Ok Este personaje Sufre el síndrome De Aiwinter ¿Qué es eso? Ok Que Necesita probabilidad crítica Para chambear Pero es un personaje Que puedes meterlo Para que meta desventajas Entonces Por la crítica En el collar La eficacia en el anillo Y cosas del estilo Ok Es curiosona Pero eh Ok Por ejemplo También tenemos DPS Como Wajunk Ok Esta chica Solo funciona para Deletear tanques Tenerse muy en cuenta Pero El personaje No hace ningún momento Daño crítico Yo tengo stats perdidas Si Pero te das cuenta No está La prioridad de subirlas Ok ¿Por qué? Por la pasiva del personaje Aquí lo menciona Aumenta el ataque del personaje Un 30% Y dice No causa golpes críticos Al recibir un golpe crítico Disminuye el daño No se que No se cuanto Entonces Más detalles Más menos Pero eso quiere decir Que tanto el básico Como su ulti En ningún momento Van a meter Daños críticos Entonces no necesitas No necesitas gastar Estas chicas Ahí En ellas necesitas Buscarle más ataque Más velocidad Más Defensa Si acaso Y otra cosa que quieras Porque Es un personaje Que tiene que tener Poca vida Para funcionar Ok Entonces Ahí vamos Un poco a la cosa Por ejemplo Tenemos a Maweric Este bicho de aquí Si bien es un Luctor Es un soporte Del equipo Ok Porque el personaje Su propósito es Limpiar desventajas Dar aumento de ataque Dar inmunidad Dar barreras Disminuir Ventajas Dar disminución de defensa Acelerar al equipo Que podrías hacerlo Ofensivo Podrías Pero te quedarían Como entre 19 y 20 mil De vida De por si Mi Maweric Está medio pocho Y sin mencionar Que es un bicho Que tiene que estar Rondando entre los 2 20 y 2 40 Para que le toque Después de que Le metan toda la porquería A tu equipo Ok Por así decirlo Ravi Es uno de los que yo llamo Al menos En modo Contra la IA Un tanque Vestido de Luctor ¿Por qué? Porque le pones prueba de valor Le pones mucha vida Y más defensa Y todo lo de luz La va a focusear a ella Y no la van a bajar Independientemente de esto Este es un personaje Que si es ofensivo Ok Y lo ves en la propia pasiva La pasiva del personaje Lo aumenta La probabilidad de crítico Un 30% Esto es para que Sufras menos con la estadística De hecho Cualquier personaje Que te diga Que aumenta La probabilidad crítica O el daño crítico Por pasiva O el ataque Es un pool DPS Tienes eso muy en cuenta O también En el caso de Iceria La de La de La de fuego También aplica Pero es un De buff Ahorita vamos a hablar Cerca de ello Entonces Ahí tienes la cosa Pero por ejemplo La rabia apocalipsis Hace daño En base a su vida máxima Aquí dice El daño que ha usado Aumenta según la vida máxima Del héroe Ok Le tenemos después Alermia Que es un personaje También DPS Que tiene igual Estadísticas ofensivas Si te la estás fijando Pero el personaje En sí Hace daño En base a la defensa Mientras más defensa Tenga Alermia Más fuerte va a pegar Ok Tienes en cuenta Muchos ataques Si, si, si Pero así funciona El personaje Conforme más defensa Más daño hace Entonces Muy importante Las habilidades Y para que tengas Eso muy en cuenta Por ejemplo Edward También funciona En base a la vida máxima Tienes eso muy en cuenta Tanto el básico Como la ulti El Rimuru Es un personaje Que hace daño En base a su ataque Pero también puedes Optar ponerlo Muy tanque O con mucha vida Y mucha defensa Por el hecho De que el personaje Funciona más que nada Para robar ventajas Con la S2 Y con la ulti Y también Si el equipo Tiene muchas ventajas Siempre, siempre Si o si La ulti Hará 10.000 de daño Ok Entonces viene Pues bastante bien Puedes hacerlo tanque Y que sea molesto Aún así Pues está bastante God La verdad Y es cuestión ya De gustos y cositas La Arunka Es otro personaje Que su daño Se basa en Sin meter críticos Tiene condiciones De uso Pero viene Bastante útil La verdad Entonces ahí Vendría siendo Lo de Espero haberme explicado Más o menos Con los Luctors Cómo funcionarían Si no te Condicionas Daño crítico Y tal Entonces ponle Daño crítico O sea Es a lo que Quiero intentar llegar Tenemos el Luctor DPS Tipo Alencia Tenemos el Luctor De soporte Tipo Maweric Ok Tenemos el Luctor Tipo No sé No sé Es como llamar A Yufin O a Mui Pero son Esta es de buffer Y esta Es de soporte Porque acelerar el equipo Pero tenemos este tipo De personajes Igual Siempre es recomendable Leer las habilidades Primero Si tienes duda Preguntarle a alguien Que conozcas Te invito al Discord Del canal Si gustas Ahí en la descripción Pues Puedes preguntar Cómo se equipa Esta cosa Y tal Y medio intentar Llevarla Ok Entonces Ahí va la cosa También hay personajes Que por pasivas Convendría Que le des un soporte En plan O un tanque O alguien que le cure Para que chambe Porque por ejemplo Tipo Chucks Tipo Rem Por pasiva Tendrían que chambear Entonces Pero necesitan Tener el fuerte En el RG de tu lado Y necesitas que También Quiera trabajar Lo que viene siendo La IA Y que no la Deleten Cositas del estilo Pero Son de los pocos personajes Que no necesitan Tanta velocidad Y pueden funcionar muy bien Ok Entonces Es cuestión de ir probando Por ejemplo Cartuja Es otro personaje Que soporte Porque el bichito Su intención Es aturdir Y Y disminuir defensa Dar evasión al equipo Provocar Entonces Ahí está la cosa Purgis también es un soporte A pesar de ser Luctor Por la propia pasiva Que aumenta la prestresa Del team Cuando lo golpean Ok Cositas del estilo Ok Entonces Un poquito Medio complicado De explicar Pero a ver Espero haberme Implicado más o menos bien Lo que viene siendo Ahora los custodes También tenemos El custode De damajes Y el custode De tanqueo Como los identificas Por las habilidades Ok Como así Si es un custode De tanqueo Por lo general Tienen el básico Ya sea que quita Ventajas O que provoca Ok Tiene esas habilidades Y no lo digo yo Fíjate en Raz Fíjate en Arwell Fíjate en la Phyllis Quita ventajas En que otro Tengo por aquí Medio tanque Fíjate en la Hassle La Hassle Es un personaje Es una alternativa Barata a Phyllis Pero el básico Pero el básico Solo hace poquito daño Y el daño Depende de De una splash adicional Que hace Siempre y cuando El enemigo Meta counters O cosas del estilo Fíjate en las Valencesi Provocación Esta de hecho Es un tanque Que es Para aguantar por el equipo Y le da una especie De supervivencia Por las barreras que mete Y cosas del estilo Ok También tienes A la propia Cluri Por ejemplo Tienes que la ulti Provoca y rompe defensa Y quita ventajas Tienes que el básico Aumenta la prestresa Y tal Del héroe Entonces Viene bastante bien Tienes al Trosset Que son personajes Que se proporcionan En dar defensa al equipo En aturdir Provocar Cositas del estilo Ok Tenemos ese tipo de personajes Que lo que tienes que equiparlos También toca leerlos Pero Por lo general Por ejemplo Raz Aquí menciona El daño es en base A la vida máxima del héroe Realmente no te importa Que Raz haga daño Te importa que tanque Pero eso te induce Bueno te dice Perdón Que tiene que estar llevando Mucha vida Entonces tu le pones Mucha vida Ok Y entonces si quedaría Bastante joya el Raz Es como la recomendación Que te doy También el básico En base a la vida Ahora Phyllis Que pasa con Phyllis Fíjate lo que dice El daño Causado y la fuerza De la barrera Dependen de la defensa De Phyllis Y si bien tiene foca vida Para ser un tanque Tiene buena defensa Considero yo Ok También tienes las pasivas Que aumenta la defensa Del personaje y tal Entonces viene pues Bastante bien en mi opinión Ok Tienes la propia Arowell Que la ulti aturde Mete barreras al equipo Dispelia ventajas Tienes la propia pasiva De la Arowell Que lo que hace Es que le aplica Guardia al personaje Y cada vez que golpea Un aliado con ataque individual Se acelera un poco más ella Y el básico Que quita ventajas Ok Entonces viene bastante bien Y el daño Y el daño es en base A la vida máxima Entonces te convendría Tenerla con vida máxima Ok El otro tipo de tanque Que tenemos Es el tanque DPS Ok Porque No sé Porque habrán hecho eso Pero ahí estamos Por ejemplo Tenemos bichos como Mord ¿Cómo sabes que es tanque DPS? Por ejemplo En el caso de Mord Lo puedes ver con la concentración Ataque a los aliados Pero le critica para él Un tanque que es de soporte O un tanque de que es para Que tanque por el equipo Da imprimir vida a los aliados O a sí mismo Entonces Tenerse muy en cuenta El bichito este También lo menciona O no lo menciona Pero lo intuyes Mete herida Primero La herida es para PvP Segundo La herida Lo que también provoca Es que la mayoría De los personajes Que tienen heridas Son DPS Tenerse muy en cuenta El básico dice Bueno no es la pasiva Perdón Que si mete crítico Con el básico Le da buffos a los aliados Entonces Un personaje que necesita crítico Es un personaje DPS Tenerse muy en cuenta El daño de Mord Es en base a su vida máxima Lo mencionan las habilidades Por eso tiene Lo bueno y lo malo Es que los personajes En base a su vida máxima O Tanto tanques Como Luctors O otras variantes Tienen que estar rondando Entre los 19 y 22 mil de vida 19 mil y 22 mil Para ser preciso Pero porque Gastas el resto de estadísticas En darles velocidad En darles probabilidad crítica Daño crítico Y cosas del estilo ¿Ok? También fíjate En el argumento exclusivo En el caso de Mord Lo que aumenta La probabilidad de romper Defensa del básico Extiende la duración De las ventajas De dignidad real Aumenta el daño De abedimiento Y le aumenta la vida Entonces viene bastante bien Por ejemplo Tenemos a Senja Que es otro DPS En base Es un tanque DPS Perdón Pero en el caso de ella Es en base al ataque ¿Ok? Aumenta el ataque del personaje Le hace resistente a los críticos Y cosas del estilo Entonces pues viene Bastante, bastante bien Entonces bueno Senja ya sabes Que es un DPS Por el hecho De que se aumenta el ataque Y también no se mete críticos Lo que te da chance A ponerle defensa A ponerle vida A ponerle un poco de velocidad Si quieres meter Que haga más desventajas Le pones eficacia Entonces viene bastante bien También el artefacto Del argumento exclusivo de ella Le da vida Pero por ejemplo Tiene esto de comentar El ataque del personaje ¿Ok? Tenemos a Illinath Que es otro caso parecido a Mord El cual es un personaje Que hace daño En base a su vida máxima ¿Ok? Y me falta poquito Para que quede en 20.000 de vida Pero independientemente de eso También es otro personaje Que mete herida ¿Ok? Incluso aumenta el daño crítico Del equipo Que más DPS hay que eso El básico pues Tiene chance de ser la S2 y tal Pero bueno Independientemente de eso Lo que buscas en ella Es daño crítico Probabilidad crítica Un poco de velocidad Un poco de vida O bastante vida Y un poco de defensa Tan así que el armamento exclusivo De ella le da probabilidad crítica aumentada ¿Ok? Entonces viene pues Bastante bien dentro de todo El propio artefacto de ella También aumenta la probabilidad crítica Del personaje Y aumenta el daño que inflinge O sea Me vas a perdonar Pero eso es DPS Las estadísticas son similares A las de Mor Buscas daño crítico Vida, defensa Probabilidad crítica Velocidad Aquí y tal Cosas de Mucho ataque Eso se lo tengo que Bueno ya no se lo puedo cambiar Pero tú me entiendes Daño crítico Vida, vida Probabilidad crítica O sea cosas del estilo ¿Ok? En mi caso es Comprobabilidad crítica Por el hecho De que no tengo Muy buenas piezas de perforación Para darle ahorita Entonces bueno Tenemos la Ecarina Que si bien es un tanque También Es un tanque En base a la defensa Y el personaje Hace daño En base a eso Y gracias a la pasiva O bueno no es una pasiva Sino que es un aumento De defensa Y su daño Se basa en la defensa Y el splash Y tal también Lo que conviene en ella Es tener mucha defensa Vida O en lugar de vida Puedes dejarla entre 13 y 15k de vida Y ponerle resistencia A efectos Para que no la molesten Ahí lo que tú Prefieras utilizar ¿Ok? Al ser un personaje Que se acelera Por que se afecte En otros personajes Pues ella misma No necesita tener Tanta velocidad Que si puede tener velocidad Estaría mejor Pero si batallas un poco Pues tampoco es tan obligatorio La Nueva Landy Por ejemplo También viene siendo un DPS El imprim Le da ataque a ella misma Vida a los aliados Eso nos da igual Pero fíjate En las habilidades Que son Full de daño ¿Ok? Tan así que en la pasiva Dice que cada vez que ataca Se aumenta el ataque ¿Ok? Entonces Es un DPS Aquí en China Eso de que perfora La defensa con la ulti Es un DPS Y en ningún momento Dice que no hace daño En crítico Entonces sí Le buscas probabilidad crítica Y daño crítico ¿Ok? La Charlotte también O sea Hay dos tipos de tanques Espero haberme explicado bien También tenemos a Tywin Que puede ser un tanque Este vato Dependiendo de la build Puede ser un tanque O puede ser un O sea un tanque En el sentido de Tanquear por el equipo O un vato que hace daño Pero ahí depende de cada quien O incluso Con Un vato que Sea con mucha vida Y con mucha eficacia Para que moleste Por su ulti ¿No? De que aturde y tal Es cuestión de cada quien Yo lo tengo medio armado así Porque medio Medio lo armé Con el evento de De verano que tuvimos Pero Así que ahí estaríamos Entonces no hay mucha variante En tanques No te voy a mentir Pero ahí estaría la cosa Ah tengo que ponerle Cantado a esta chica Ahí estamos Entonces Ahí estaría la cosa ¿Ok? Va 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 Este pues Este es DPS Así que vamos a ver a Furaris Que aquí tenemos también Harta variedad Tenemos Furaris DPS Que hacen Cuando digo DPS Le das habilidades Es una tarea Pero si hace daño A la vida máxima Si hace daño Al ataque O la defensa Es lo que buscas más Por ejemplo Si el Kyron No es el caso Su daño es en base Al ataque Pero Si fuera en base A la defensa Buscas en el anillo Defensa ¿Ok? Eso es a lo que quiero llegar Cuando te digo Que un personaje DPS Por lo general Lleva Project crítica Daño crítico Velocidad Y la estadística Con la que haga daño En turno ¿Ok? Y cuando es un debuffer Lleva velocidad De eficacia Vida Cuando es un soporte Tipo de Texere Velocidad Resistencia Efectos Vida O sea Ese tipo de cosas ¿Ok? Ok Entonces Kyron es un DPS Lo ves en las habilidades Que hace daño No sé qué No sé cuánto Se acelera Mete furor 10.000 de daño En área Cositas del estilo Ran también es un DPS ¿Ok? Si bien tiene habilidades Que son bastante molestas Y necesitan un poco De eficacia El vato es DPS ¿Ok? Entonces ten eso Muy en cuenta La Adin Supre el mismo síndrome Es un DPS El daño Perfora Dice perfora La defensa del objetivo En 50% Mete la perforación Y pega más El básico Pega y mete desventajas Esta desventaja Si se aplica bien Si no también O sea Porque veas que un personaje DPS Mete una desventaja No significa que le vas a embutir Eficacia Espero explicarme bien con eso Entonces Ahí está Aumenta elevación Cosas del estilo Es un DPS El Violeto Es otro DPS O sea Aquí lo dice Aumenta el ataque Incluso antes de atacar Y la ulti perfora De defensa Un 50% Entonces Este vato Es un turbo DPS Si aplica bien Si chambea bien Ahora ok Tén eso muy en cuenta La Selene También es un DPS Entonces Te recuerda Que también Las habilidades Eso también es su tarea Para saber Para qué sirve Cada personaje Pero también Pero también el personaje Es un DPS Y de hecho Esta chica Trata de medio Darse supervivencia Poniéndose una barrera Y un aumento de evasión Pega y tal Y golpea y tal Y se acelera Por ejemplo Peira Esta chica Perdón Es lo que viene siendo Un debuffer Ok Va con velocidad Con eficacia Ok Por qué Por la S2 Que bloquea potenciadores Y mete atadura Ok Entonces viene bastante bien La ulti Le da un poco de soporte Al equipo Un aumento de ataque Al equipo Guardia, sigilo Y barrera para ella Es una especie de Si bien es un Furari Es una especie de tanque Ok Si logra tocarle turno Y hacer esto Y el básico aturde O sea es un debuffer O sea su propósito Es molestar al enemigo Y tanquear un poco Por el equipo Ok El buildred Es un turbo DPS O soporte para DPS Tén eso muy en cuenta Violeto también es DPS Pero necesita tener Un poco de vida Para chambear Ok Tén eso muy en cuenta La Karim DPS O sea No hay mucho que decir Tenemos debuffers DPS Y soportes Medios soportes Por ejemplo Winter es otro debuffer BBK es otro DPS Y como sabes que Winter Es un debuffer por ejemplo Porque Ella mete aturdimiento Con la ulti Y el básico Y si bien Puedes incrementar El daño y tal Para que chambe más No es tan obligado Por el hecho De que ella se mete en sigilo Nada más Ponle un anillo De eficacia Un collar de probabilidad crítica Y ya va a funcionar Bastante bien Que su velocidad Supere los 230 Te va a funcionar Bastante Bastante bien Que más rápida Es obligatorio No es tan así Pero funciona bien Ok Es lo que quiero llegar Entonces Winter También es un debuffer Ok El Sith es un turbo DPS Pero por ejemplo Su daño se basa En la velocidad Ok Entonces Y si bien dice Que el daño Se basa en la velocidad Los personajes De este estilo También se llevan Con unos 2500 A 3000 De ataque Ok Porque si bien Un personaje Diga El daño se basa En vida Defensa Velocidad También el ataque Influye un poco Ok No sé por qué Pero si influye Entonces ahí estaría la cosa Este bicho Necesitas velocidad Prolet crítica Daño crítico Y ataque en ese orden Entonces viene pues Bastante bien Fíjate tú Que tanto Que hasta el imprint Del mismo Para los aliados Es de velocidad Entonces viene bastante bien Entonces este vato El Rossit Es un soporte Es más de expediciones Pero es un soporte Este vato va con velocidad Vida a vida O daño Si quieres hacerlo DPS Se puede Pero si lo haces veloz Y con vida Es suficiente Y con eficacia Si acaso Para la S2 Y el básico Ok Collie es un DPS La Tempe Surin Es un DPS La Rin Es un buffer O un soporte Del equipo Inicia Arroba ventajas Cosas del estilo Aturde Entonces viene bastante bien Tenemos variedad Tenemos variedad Entonces Pues viene bien Ok Sigamos Que todavía falta Tenemos agitas Aquí tenemos de los 3 Tenemos DPS Tenemos debuffers Y tenemos soportes Ok Porque tenemos Por ejemplo Esta chica No le hagas caso Es lídica de farmeo No, ni siquiera El plan no usar en RTA Ni nada del estilo Nada más la tenía con skin Y quería subirla Entonces Que hacemos aquí Esta chica hace daño En base a su ataque Ok Lo dicen sus habilidades O sea No lo menciona directamente Pero ahí está Ok Tienes eso muy en cuenta Ella necesita por ejemplo Por la calidad crítica Por la pasiva Que si mete crítico Se acelera Entonces viene bastante bien Y pues Pasiva de la S2 Porque luego las habilidades Luego aparecen pasivas Y el básico Ok El personaje es un Podría decirse Que es un DPS De soporte Por el hecho de que Esta habilidad quita ventajas No tiene chance de quitarlas Si mete crítico Se acelera Y la habilidad no permite Contraataques Entonces viene joya Después tenemos la S3 Que lo que hace Es que aumenta La reactivación de habilidades Del enemigo Y le da anulador de habilidades A los aliados Entonces Pues viene bastante bien Pero puedes equiparla Con damaje O puedes equiparla Con eficacia Como la winter Por ejemplo ¿Por qué con eficacia? Para que sí o sí Quite el potenciador Y sí o sí Aumente la reactivación De habilidades del enemigo Tenemos a la Iceria Que es un DPS Por lo ves Tanto por las habilidades Como por la pasiva Del bichito Ok Se aumenta la probabilidad De golpe Esto de que se aumenta La probabilidad de golpe Es para pegarle a las cosas Con evasión Entonces eso muy en cuenta Pero también el básico Suelen decir al final Que hace un daño adicional Según el ataque Entonces es un DPS Esta chica va con velocidad Crítico Daño crítico Y ataque Ok Landy También es un DPS Y ahí está Cuando digo DPS Collar de daño crítico Anillo de lo que competa Pero les he dicho bien O de lo que sea necesario Mejor dicho ya Y velocidad Ok Y subestadísticas ofensivas Dentro de lo posible Ok A eso me refiero Y Serías un debuffer Puede ir con velocidad de vida Velocidad de eficacia Lo que tú prefieras Ok Este es más que nada Para el PVE Furio es un debuffer Buffer Porque mete desventajas Al enemigo En el PVE Pero también mete Desventajas a los aliados Para buscar menos estadísticas Leo es un debuffer Para su velocidad de eficacia La velona Es un DPS Que puede ser bastante tanquero O no serlo también Pero ahí estaríamos la cosa Ok Ok El Glen es un DPS El Commander Pable Es un DPS La Kiris Es un debuffer De abismo Por ejemplo Elf puede ser el rol De debuffer Como de DPS Ok Ella puede ser En los dos roles Como la Winter O bueno No como Winter Fue un mal ejemplo Como Run incluso Me atrevería a decir Porque también pueden Hacer un Run de debuffer Por la Ulti Y la S2 Ok Nada más por eso El básico pues Eh viene bien Pero no se utiliza Por eso La Risa Está en tierra Es un soporte Diría yo Porque la pasiva Ayuda al líder Del equipo Ok Que yo recuerde Entonces pues Viene Viene bastante bien Eh Se puede usar en el dragón Eh Se mete blanco Viene bastante bien Y ahí estaría la cosa Ok Entonces joyita Y seria Es un debuffer De cliveo Ok Como así Si si Porque acelera el equipo Si alguien golpea en área Eso significa que Necesita alguien previamente Que le ayude Eh La Ulti Esta explota bombas Y disminuye ataque Eh Y la explosión de bombas Provoca Si sobreviven a la bomba Que les queda aturdido Y el básico Eh Si le metes un Solburn Tiene chance de meter Lo que viene siendo Una Una bombita Entonces Eh Cositas Eh Igual El personaje Su daño Se basa en el ataque Pero Ni esta eficacia Y Del hecho Lo hicieron a propósito así Porque dice que no causa golpes críticos Entonces Ella va con velocidad de eficacia Con anillo de eficacia Y Y Collar de ataque porcentual Ok Y Viste que se aumenta el ataque Entonces Te vas a esperar un poco menos En usarla Entonces viene joya En mi opinión Silk Es un Esa es una De buffer O un soporte Por el hecho de que mete desventajas Hace duels Y cosas del estilo Ok Shuri es un Turbo DPS Que ignora la defensa Con la ulti O sea La perfora completamente Eh Wanda Es un Sajak Free to play Por así decirlo No es que Sajak Sea pay to win Pero es que Si no tienes a Sajak Por banner O porque te haya salido Pues Una alternativa Pues Más 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 Farmeable Pero Accesible También Es Wanda Ok Entonces Pero Si bien tiene desventajas Y ojalá las aplique No No es obligada Hacerla con eficacia De hecho puede hacerla con daño crítico Pulidad crítica y tal Con velocidad Para que chambe Ok Nos tenemos cositas del estilo Rima es un buffer Para lo que viene siendo la expediciones Ok Entonces Viene bastante bien Y cositas del estilo Lilka es un buffer Si bien hace damajes Y mete desventajas Es un acelerador de aliados Ok Entonces viene bastante bien O sea tenemos Tengo 3 serias Si Bueno aquí es lo que tenemos Ok Espera haberme explicado bien Y cuando bueno Repasemos rápidamente Antes de hablar de magos Y ir concluyendo casi ya Con los texeres Cuando digo un personaje de EPS Buscas daño crítico Polidad crítica Velocidad Y la estadística en turno Que necesitas para hacer daño Cuando digo que es un debuffer Es que buscas velocidad Eficacia Vida Resistencia a efectos O defensa Lo que prefieras Pero para que aguante el personaje Ok Cuando digo que es soporte Buscas que tenga velocidad Que tenga vida Por lo general Que tenga también resistencia a efectos Para que realmente ayude No la aturda Ni todas las del estilo Entonces ese tipo de cosas me refiero Por ejemplo Dizzy Es un personaje de buffer Ok Si yo la tengo con counter vida Porque soy rarito El personaje es un debuffer Que puede ir también con velocidad Ok ¿Por qué? Porque la ulti Mete 3 desventajas La S2 extiende la duración De las desventajas Y provoca la disminución De prestresa del enemigo En 50% Y los golpes de Dizzy Todos son en área Entonces viene bien Y el básico Tiene chance de aturdir Entonces independientemente Del set Lo que buscas en ella Es vida Velocidad Eficacia Y si quieres resistencia a efectos O defensa Lo que prefieras De esas dos En mi caso Le hice counter con vida Ok Es un poco lenta Así Déjela así Entonces Me de piezas pochas Que tenía ahí sueltas Entonces ¿Qué se le va a hacer? Entonces ahí estaría la cosa Tomoka Es un Es un DPS Ok Pero también Sufre un poco el rol O más que nada Ayuda un poco en el rol De acelerar al equipo Por la S2 Ok Y aumentar el ataque del personaje La ulti pega durísimo Mete Extinction Viene bastante bien Y el básico pues pega Tiene chance de pegar dos veces Dice Si el oponente no es un monstruo De élite o jefe Ignora el efecto de distribución de daño ¿Eso qué quiere decir? Que es un personaje de PvP ¿Por qué? Con esta habilidad O esta última parte del texto Ignora el efecto de distribución de daño Quiere decir que ignora Aureus O ignora Escolta Que son habilidades de custodes de tanqueo Ok Esto solo aplica En lo que viene siendo El básico Porque en la ulti no aplica Vivian es un Es un DPS buffer Más que nada para PvE El personaje viene bastante bien Da aumentos de ataque Inmunidad Golpea en área durísimo Y pega en básico durísimo Ok Tiene artefacto O bueno armamento exclusivo Que le da más vida Y la acelera Entonces viene bastante bien Milim es un DPS Ok Le ves en las habilidades Y cosas del estilo Ok Pega durísimo con el básico Pega durísimo con la ulti Si juntas el enfoque y tal Usa un ataque en área que pega durísimo Entonces viene pues bastante bien En mi opinión Tenemos a Carrot Que esta puede ser un DPS O un debuffer Por el hecho de que mete llamas El personaje Entonces puedes armarla Como yo lo quito ahí con DPS O puedes Quitarle toda la probabilidad crítica Y el daño crítico Darle más vida Darle más velocidad Y el ataque tiene que estar Rondando similar o superior Y darle eficacia Ok Entonces viene bastante bien Dentro de todo Mercedes es un DPS Ok Pues dependientemente del set Busca daño crítico Ataque Porque su daño es en el ataque Y velocidad Ram Ram perdón Es un Es un DPS De PVE Entonces viene pues bastante bien Cosas del estilo Ok Tenemos esa variedad Espero Poderme explicarme bien Politis Por ejemplo Va por el rol Puede ser DPS Puede ser debuffer Por la ulti Que mete bloqueo de ventajas Y bloqueo de potenciadores De bloqueo de vista Bueno como se llame También tiene ser básico Que aturde Entonces viene bastante bien Puede ser DPS Es un DPS medio hacer No la veo mucho O puede ser debuffer Entonces viene bastante bien Ok También en magos Tenemos lo que es DPS Debuffer y soporte Como estarás viendo Ok Entonces pues viene Bastante bastante bien Pero espero Espero explicarle Más o menos Ok Cómo van las cosas No hay mucho más que decir Vamos a hablar de los texeles Que también son raritos Y iremos concluyendo Tenemos texeles Como amit Que es un texel Si bien que sea texere Recuerda No implica que cure Un texere Quiere decir Que es un personaje Que da soporte al equipo En el caso de amit Acelera los aliados Mete También un buffo De ataque Para tus aliados Para hacer más DPS El asunto Y el básico Acelera el equipo O así O así O al miembro del equipo Que toque más pronto Dependiendo si gastas Almas o no El personaje Como estarás viendo Es un texere Que ayuda al Damage Ok Ten eso muy en cuenta También acelera el equipo Entonces viene fenomenal La erudita Doris Es un DPS Es un T DPS No Que yo sepa No hay ningún Luctor No digo Ningún texere DPS Bueno no directamente Esta chica Sirve solo para curar Y para tanquearlos De oscuridad Independientemente de eso Sus teorías Van relacionadas A la curación Entonces te recomendaría Que la pongas con vida Porque esta cosa Cura en base a su vida Emilia Sufre un papel Similar al de amit Pero no tan potente Por el hecho de que acelera Quita ventajas Sería así Cura El básico también cura Entonces viene bastante bien O sea Es más equilibradona Einos Es un texere Que cura con la ulti Pero su ulti es ofensiva Acelera el equipo O bueno Miembro del equipo Quita desventajas Rompe defensa con el básico Es un personaje más de Gilguar o abismo Pero funciona también Bastante bastante bien Tamarín full PVE Pero de los mejores texeres La cura Acelera La buffos O sea Cosa del estilo Luluka Da curación Por habilidad O sea Por un buffo que da Quita ventajas A los enemigos Mete desventajas Acelera al team Igual Bastante bien Ok Ahora Ya estarás viendo Que hay texeres Que curan Y texeres Que no curan O que curan De formas diferentes Pero por ejemplo Dominiel No cura nada Pero esta chica Mete ventajas Quita desventajas Da barreras Da cositas del estilo Ok Elena De invencibilidad No cura tanto Como uno quisiese Pero Es para evitar El clive En mayor medida Y No tengo Ninguno De las versiones De Bueno Dingo Por ejemplo Este bicho Puede ser un DPS Con la will Adecuada Porque sus habilidades Son ofensivas Pero curan O quitan ventajas O desventajas Cosas del estilo Pero si Puede ser un DPS Este chavo Que otras cosas Tenemos Bueno No los tengo Pero también Tenemos Más recientemente Lo que vienen siendo Texer Con rol de DPS O de Debuffers Mejor sería la palabra Que vienen siendo Ahorita Sharun Y Rey ML Ok Son personajes buenos Que son Ambos orientados Para PvP Y de hecho Tanto Sharun Como Rey ML Vienen siendo Personajes Que Vienen muy bien Contra personajes Como Cawaric ML Ok Entonces cosas del estilo Este personaje Ayuda a los aliados A que metan veneno Ok Que es una desventaja Especial nueva Que mete Daño en base a la vida máxima Y causa herida Y este bicho mete sueño Es un personaje de control Medio asquerosillo En el buen sentido O sea si lo tienes Bastante bien Tenemos también Cositas como Haste Que este bicho Está medio muerto Pero El bichito en su momento Servía para Cuando revivía Algún enemigo Daba barrera al equipo Ok Y curaba creo Entonces viene bastante bien Tenemos a DJ Bazar Que es para controlar Las barreras enemigas Acelerar al equipo Y limpiar desventajas Ok Tened muy en cuenta eso La Sharun Que está más arriba Sirve para Meter veneno También Disminir la velocidad Dar barreras Aumentar cooldown De las habilidades Por eso es un counter De Maguri Que esta chica Ok Que otra cosa Tenemos por aquí De que sea interesante Mencionar No mucho más En Roana Que su curación No depende de ella misma Directamente Sino de los duels Del equipo Enemigo Entonces bueno Cositas del estilo Pero bueno Eso sí Llegando a los texeles Que no lo expliqué bien Por ejemplo Personajes como Tamarín Va con vida Resistencia a efectos Personajes como Mid Va con la velocidad Máxima que puedas Con resistencia a efectos Bien Velocidad Vida Defensa Resistencia a efectos Ning Ning Velocidad de eficacia Porque esta chica Necesita eficacia Para sus desventajas En el mismo caso Lo sufre un poco El Rey Y la Sharun Ok Pero en su mayoría Todos los texeles Van con mucha vida O la mayor vida posible Con mucha resistencia a efectos Para que Chamben Ok Nada más sería Esto como la explicación última Ok Como sabes Que un personaje O un texere Tiene que tener resistencia a efectos Porque no meten desventajas Si meten desventajas O quitan ventajas Como Ning Ning Sharun O este chico Rey Necesitan eficacia O cosas del estilo Y si no quitan nada De hecho Shashuna También podría hacer Tanto eficacia O sea Puedes hacerla con eficacia Como resistencia a efectos Pero eso no es el caso El chiste es que Personajes como Amit Dien Elena Emilia Destina Luluca El propio Rey Normal La Roana Esos bichitos Van con resistencia a efectos Meikloed Y Bazar Ruele Personajes como Ning Ning Sharun Rey Incluso la propia Rey Normal Creo También son personajes Que necesitan eficacia Pero ten en cuenta Que los que necesitan eficacia Tienen que ser relativamente veloces O tener eficacia Y resistencia a efectos Un poco más complicado Pero Espero haberme explicado bien También recuerda Que hago guías De personajes específicos Cuando van saliendo O me la van pidiendo Y ahí te digo Más o menos Cómo se buildea Si lo tengo Y si no te voy Como guiando Pero bueno Eso vendría siendo Como que la guía Espero Espero les sirva Espero les sea más útil Y nada más Nos vemos en otro video Guapos y guapas Y nada más